Y hoy no sé con quién estás Pero sé que pasa el tiempo y tú volverás Y me llamarás Y verás que este tonto ilusionado caerá Y hoy no sé con quién estás Pero sé que pasa el tiempo y tú volverás Y me llamarás Y verás que este tonto ilusionado caerá Me quedé con muchas ganas de tenerte a mi lado Me quedé con las ganas de decirte te amo Sinceramente te lo digo a veces te extraño Y sueño con tenerte y besarte despacio Las veces que te fuiste no supe qué hacer Si decirte adiós para olvidarte Pero mi corazón siempre está pensándote Y quiere que regreses a su lado mujer Y te llamaré Las veces que tú quieras y contestaré Las veces que me marques y me sentiré bien Las veces que lo haces y dentro de mi cabeza Siempre está para pensarte Pero... Y hoy no sé con quién estás Pero sé que pasa el tiempo y tú volverás Si me llamarás Y verás que este tonto ilusionado caerá No sé con quién estás Pero sé que pasa el tiempo y tú volverás Si me llamarás Y me llamarás Y verás que este tonto ilusionado caerá Y hoy no sé con quién estás No sé con quién Pero sé que pasa el tiempo y tú volverás Si me llamarás Y me llamarás Y verás que este tonto ilusionado caerá No sé con quién estás Y verás que este tonto ilusionado caerá